En este vídeo vamos a ver un postre dulce, sencillo y lleno de tradición. Vamos a elaborar leche frita con un toque de canela de cilantro de la marca Laibé. En primer lugar reservamos 100 de los 420 ml de leche en la nevera, el resto, unos 320, los ponemos a calentar en una olla, a los que añadimos la cáscara de un limón y dos ramitas de canela de gilán. Cuando la leche llega a ebullición, apartamos del fuego y tapamos la olla durante 15 minutos aproximadamente. En un bol tamizamos los 37 gramos de maicena, añadimos los 70 gramos de azúcar y removemos. Vertemos los 100 ml de leche que reservamos en la nevera y batimos a mano con energía hasta que esté todo bien integrado. Quitamos el limón y la canela de la leche infusionada. Vertemos la leche con la maicena y lo ponemos a calentar a fuego lento. Removemos continuamente durante unos 15-20 minutos para que la harina se cocine y la mezcla espesa. Untamos mantequilla a un molde rectangular y vertemos la masa de leche. Cubrimos con un fil transparente asegurándonos de que se quede en contacto con la superficie de la masa. Dejamos reposar en el frigorífico durante al menos 3 o 4 horas. Una vez pasado el tiempo, desmoldamos y cortamos la masa en porciones con el tamaño que más os guste. Pasamos por harina y huevo cada porción para posteriormente freírlas en aceite bien caliente. Es importante que cuando la porción esté dorada se saque de la sartén y se coloque sobre el papel absorbente para quitar el exceso de grasa. Ya solo queda rebozar las porciones en canela y azúcar glas. Y listo, tenemos un postre delicioso y totalmente casero que se puede tomar caliente o en frío. Recuerda suscribirte a nuestro canal para disfrutar de más recetas. Y como siempre, os animamos a hacer esta receta en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!